Hemos avanzado en nuestro camino durante 15 años, trabajando al servicio de los hogares del país y construyendo una relación de confianza con más de 156 mil familias colombianas. No tenemos límites. La experiencia nos ha enseñado que lo más importante es evolucionar con nuestros clientes. Una llamada activa de inmediato la magia del servicio. Estamos preparados. Nuestro compromiso es entregar tus productos y un servicio de excelente calidad. Valoramos tu tiempo y nos esmeramos en llegar oportunamente a la puerta de tu casa. Servir con pasión y confiar en nuestros clientes nos hace diferentes. Sabemos que cada cliente es único y por eso acordamos los pagos a tu medida. El dinero ya no es un obstáculo. Tengo lo que quiero, lo pago fácil y sin salir de casa. Te brindo, te llevo, te cumplo, te sorprendo, te atiendo.